Y estamos viendo el video, la brutal agresión a Juan Pablo Manente. Escuchemos, a ver. Soltalo porque vos te tenés que identificar. ¿Cómo querían agarrar a ese estudiante? No había nada. No había nada. No puede hacer esto. No había nada. Por favor, identifíquese, señor. Es obligación. Es nuestro derecho pedirle a usted que se identifique. Identifique ahora. Ahora, ahora corresponde, ¿no? Ahora corresponde, señor. Exactamente, para identificarlo correctamente. Está bien. ¿Quién es? Igual lo tenías que llevar. ¿Te ha pasado? Está bien. Sí. Eso para saber quién. ¿Pero por qué lo tenías que llevar? Lo está llevando porque estuvo firmando algo. Juan Pablo Manente es el docente agredido. Está denunciando violencia policial. Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que te pasó a vos? Bueno, buenas tardes. Como ahí un poco muestran las imágenes. Yo soy docente de la escuela, la secundaria 20, que está en el centro de San Martín. Estaba en la librería frente a la escuela. Veo que un grupo de policías estaba requisando a estudiantes desde la escuela a la puerta. Entonces cruzo y empiezo a filmar el procedimiento y a exigirle que se identifiquen, cosas que no querían hacer en ningún momento. A los pocos segundos detrás mío llega un auto sin patente. Se baja un policía de civil y ordena mi detención. Enseguida los tres policías que estaban me agarran, me ponen contra la pared de la escuela y como yo no quería que me pongan las esposas, empiezan a asfixiarme literalmente. No podía respirar y después de un forcejeo, bueno, me ponen las esposas, me lastiman los brazos. No sé si se ve la inflamación que tengo en los brazos producto de ese forcejeo. A ver, mostránosla y así la cámara puede enfocarnos, levantar un poco más. Y bueno, después de eso lo que ocurre es que vecinos, docentes y estudiantes plantean que me liberen, siguen sin identificarse, me llevan a la comisaría primera de San Martín y ahí por suerte la respuesta fue inmediata. ¿Te hago un paréntesis, Juan Carlos? Sí, Juan Pablo. Juan Pablo, los que estaban, que te detienen primero, ¿estaban uniformados? Sí. ¿O más o menos? Sí, pero no tenían ningún tipo de identificación. No tenían la chapita identificatoria. Claro, no tenían. Es obligatoria. Exactamente. Y la otra es el de civiles que no se identifican y te muestran nunca la chapa. Ninguno me mostró la chapa en ningún momento. Obviamente tampoco el de civil. Ninguno. Entonces, ¿pueden haber sido policías, no policías? Sí, porque después me llevan a la comisaría primera. Ahí se acercan de inmediato un montón de docentes, estudiantes del distrito, referentes de organismos de derechos humanos, de fuerzas políticas. Yo soy militante del PTS. En el PTS se expresó la solidaridad de parte de la diputada Miriam Bregman y Nicolás del Caño, el diputado Leo Grosso, que se hizo presente en el lugar, compañeros del Partido Obrero, la CETE Autónoma, compañeros del SUTEBA, de la Multicolor. ¿Vos lo vinculás a eso o solamente lo estás tomando como referencia para...? No, no, lo tomo como referencia porque se muestre también que no pasan estas cosas gratis, sino que hubo una respuesta frente a esta escalada represiva que está cada vez subiendo más de tono. No son cosas aisladas. Los estudiantes constantemente nos cuentan de esto en las escuelas, Ahora, ¿cómo lo que te cuentan? Que los cachean, cuando ven que hay un grupo más de cinco, contra la pared, mostrame la mochila... Exactamente. O sea que los amedrentan permanentemente. Exactamente. Es una escalada represiva contra los jóvenes de los barrios, por eso digo que no es algo aislado. Se da también en un momento donde hubo una represión a docentes en el Congreso, también en la provincia de Santa Cruz. Bueno, el 6 de abril, en el marco del paro general, hubo una represión contra trabajadores que se estaban manifestando, es decir, lo que quiero expresar es que no es algo aislado. Ahora, ¿adolescentes de qué edad, Juan Pablo? ¿Qué edad tienen los chicos? Perdón, adolescentes, dije. Y claro, porque es una escuela nocturna. O sea que son mayores de edad. Algunos son menores porque también van a ella adolescentes de 16, 17 años, y después también para arriba, 18, 20, etc. O sea, la famosa cuando se prohibieron los edictos policiales por la cara de culpable, acá es lo mismo, es cara de culpable, te empiezo a cachear. Los criminalizan, yo opino que los criminalizan por ser jóvenes. Digamos, la juventud es constantemente criminalizada, y entonces me parece que más allá de lo que se llama portación de cara, es un ataque que viene contra la juventud. Y además, también yo opino que están envalentonados, ¿no? En un marco en donde hubo un fallo reaccionario, donde es el famoso 2x1, donde está la posibilidad que... De la Corte Suprema, sí, recién lo desarrollamos. Exacto. Preguntarte, sí, porque esto se da en el marco de que, porque vos estabas defendiendo a los alumnos, ¿no? Sí, su derecho a estar... Estaban protestando, estaban manifestando. No, estaban simplemente en la puerta de la escuela. ¿Y qué estaban haciendo en la puerta de la escuela? Nada, hablando. ¿Hablando? Sí. O sea, estaban hablando... Se naturaliza que, porque son jóvenes de barrios, de distintos barrios de San Martín, se les pida documentos, se los tigue... O sea, estaban hablando fuera de la escuela, ¿no? Sí, en la puerta de la escuela. Caen estos, digamos, que ni siquiera tenían una identificación policial, pero son policías. ¿Qué empieza a pasar, digamos, que tenemos las imágenes? No, es lo que muestra. Yo filmo la situación, exijo que se identifiquen, no quieren identificarse, ven, ahí se escucha. Y enseguida me agarran y me esposan, y aparte, lo brutal que fue, porque literalmente me estaban asfixiando. Le decía que me estaba asfixiando, igual seguía presionando, digamos, el cuello. A vos te llevaron detenido a la comisaría. A la primera San Martín. ¿Fuiste el único a que llevaron detenido? Sí, fue el único. ¿Fuiste el único en tomar esa acción respecto de la defensa de los alumnos cuando llegaron estos estudiantes? Sí, digamos, yo di el puntapié inicial, después se acercaron, ya te digo, muchos docentes y mismos estudiantes a solidarizarse también por lo que había pasado. Ahora, lo peligroso, Juan Pablo, es que esto sea recurrente, ¿no? Si esto pasa todos los días, ya se torna peligroso. Pero los chicos se juntan a la salida del colegio, a charlar, sí, son 5, 6, 10, y esto no es cometer un delito, es charlar. Esta presunción de delincuentes es tremenda. Por eso me parece importante que no naturalicemos estas cosas como trabajadores y, bueno, particularmente como docente que instintivamente, digamos, salió la defensa de los estudiantes de la escuela. ¿Dónde queda esta escuela? Esto es en Vidali Carrillo, en el centro de San Martín, de General San Martín. ¿Ha habido algún antecedente respecto de esta escuela o de alguna otra en la zona? Sí, digamos que tuvo tanta repercusión, a lo mejor no, pero ya te digo, es cotidiano que la policía requise a estudiantes en las puertas de las escuelas. En San Martín, digamos, tuvimos el caso también de Garaceli, ¿no? Ah, sí, pero requisa, vos decís, requisa, palpa, pero requisa a raíz de que, o sea, están, por ejemplo, afuera, en el del colegio, están hablando, los requisan. Sí, le exigen documentos, le piden identificación, pero cuando ellos son los primeros que tienen que identificar, si se niegan a identificarse... ¿Qué dicen, denme el documento? Claro, es la vieja portación del rostro. Es la vieja portación del rostro cuando se eliminan los actos policiales, es lo mismo, además que en la provincia no están eliminados, y hay una suerte de, no sé... Sí, por eso digo, me parece que en un contexto así, yo, por ejemplo, voy a participar mañana de la marcha que va a haber, porque opino que es parte de esto, ¿no? En donde, bueno, yo voy a marchar con organismos de derechos humanos, independientes, que no apoyaron a Milani, con el sindicalismo combativo y con la izquierda, que me parece que va a ser una marcha multitudinaria. Claro, pero más sobre el fallo de la Corte, digo, esto me parece que es grave, porque esto es lo cotidiano, es lo que no se ve acá, porque vos lo grabaste, los canales lo tomamos, pero esto pasa todos los días, que están 10 chicos reunidos en la Corte del Colegio, documentos... Sí, pero yo creo que está unido, yo creo que es parte de una política que da lugar a esto también. Pero en la provincia, digamos, se da particularmente que la policía es muy fuerte, y es muy dura para con los adolescentes. Los castigos son enormes, yo vivo en la provincia y se ve a diario, son enormes los castigos, y esto que decimos en la parte de los colegios, los cacheos, documentos, sin identificar, sin gorra, patentes, sin chapa patente, los autos, autos viejos, que uno sabe qué son. Realmente es llamativo la violencia que hay para con los jóvenes, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Si yo tomo en cuenta todo lo que vos estás describiendo, es un accionar que es típico de lo que podía ocurrir en un contexto... ¿En los 70? En los 70, ¿no?, en donde la impunidad de avanzar... El abuso de autoridad, se llama. Exacto, y no tener ningún problema en hacerlo adelante de la gente, los trabajadores, los vecinos... Tienen la jerga y después los cagan a palos. Totalmente. Esto no es cierto. A mí, digamos, esto... No, vos zafaste porque tienes una cámara. Tengo una cámara, pero además de eso, yo soy docente, soy militante, ya te digo, se expresó la solidaridad de inmediato, entonces me liberaron, digamos, entre comillas enseguida, estuve de las 8 a las 12 de la noche aproximadamente, en donde incluso me pusieron a disposición un supuesto médico que cuando le pedimos ahí en la comisaría la credencial de médico, dijo que no la tenía y se fue. Se fue de la comisaría. Muy impune todo. Muy curioso también. Muchas gracias por haber traído el testimonio. Esperemos que no se repita. Gracias. Gracias a ustedes.